¿Cómo te despliego? Creo que ya puedo Ve a un... Donde está el carrito, güey El carrito de compras ¡Ah! ¡Vino uno! ¡Vino uno! ¡¿Con qué?! Ya lo miraron Yo creo que no. Sí, mira, se pararon, se pararon Ya lo miraron Sí, ya se bajaron Se está disparando, ya se está disparando Me dieron Despliegue final preparándose y termina la pelea Casa aproximándose, marcando nueva zona segura Palma otra vez Sonos maridos, maten, maten Tiene una entrega de armamento en camino ¡Ande perro! ¿Aquí anda escondido, marica? A la derecha, atrás hay uno, wey Atrás, atrás Ahí está uno... A tu izquierda, dale con frente y luego a tu izquierda A ver No, pero lo que dejaste vivo, wey Está tumbado ahí Estaba... Arrastrándose Mira, mira, ahí se apareció, wey Estás perdiendo terreno Ah, no, 11, perdón Si, no, 9 O no, 3 son 2, wey A la zona, segura Cuidado, a tu izquierda, a tu izquierda con que? Atrás Ah, son 2, son 2 No, vete mejor, wey Bueno, si, si Ahí corre, ahí corre, ahí corre Ahí voy, ahí voy Quedas entre los 10 ¿Quién es? Mero, nomas para que lleguen las armas abiertas, los agarran ahí por ahí Aquí están, aquí están, a la izquierda, a la izquierda ¡Muerto! ¡Gas acercándose! ¡Vean la nueva zona segura! ¡Muerto! ¡Muerto! Aunque tiene escudas, porque ya no... ¡Me metieron! ¡Muerto! ¡Detengo! Vayan de volar contra ellos y si no lo guardan más también ¡Me metieron! ¡Gas acercándose! ¡Muerto! ¡Quedas entre los 5! ¡Qué pena, güey! ¡A la zona segura! ¡Quedan 3! ¡Quedan 3! ¿Quedan squad, creo? y no, son escuadres porque... ¿me hacía 1? ¡Hasta, hasta, hasta! calcium peoru santaبدol feliz cuarto ¡jecto dope! lo tengo ¡Casa avanzando! ¡Nueva zona segura localizada! ¡Reviéntalo, güey! ¡Ah, sí se murió, ah! ¡No nos quedan! ¡¿Qué ando? ¿Qué ando? ¿Qué ando? ¡¿Qué ando? Estabas entre los cinco. Estuviste cerca de la victoria. ¡No peleaste duro hoy! ¡Vuelve a la base para el corte! ¡Vamos, me pasó un cingo! ¡No peleaste! ¡No peleaste! ¡No peleaste! ¡No peleaste!